el junior es un equipo que tiene un presupuesto grande pero una manera de pensar pequeña y sinceramente les voy a pedir a mis compañeros que me permitan desarrollar la idea después de leer la entrevista del señor fuachar que me sorprende que haya sido él y no el presidente alejandro arteta que según fuentes han dicho controla y maneja todo ahí cuando el señor fuachar aparece dar una entrevista y hablar de lo que está pasando en el junior creo que demuestra absolutamente lo contrario esa manera como él se refirió a teo cuando dijo que que a lo mejor él organizó ese plantón del grupo de los hinchas allá en la sede del junior hombre me parece realmente como una falta de respeto no sólo para teo que no es un santo vamos a ser realistas teo no es un hombre que que haya demostrado mucha disciplina él ha tenido sus momentos de disciplina pero que el equipo lo ha respaldado y si lo dirá comezaña cuando se quejó de teo y no le dieron el soporte y es una de las razones que comezaña se va del equipo pero decir que fuera de teo y de su manager hombre eso me parece como una bofetada para los hinchas dónde está el criterio de nosotros los hinchas del junio ahora que teo no les funciona ahora que teo está sobrepeso ahora que teo tiene un pie fregado por decirlo así entonces ya no es el crack y se los digo de primera mano en esta empresa los cracks cuando sirven se les da todo el apoyo incluso se les alcahuetea las cosas pero cuando ya dejan de funcionar ni te conozco y si lo sabrá mi familia y yo de primera mano si lo sabrá mi familia yo así que les digo no me sorprende no me sorprende esta actitud del presidente del junio pero para nada y yo me hago esta pregunta de nuevo dónde está alejandro arteta cuando va a dar la cara el presidente del junio hoy en el presidente del barça el día antes de que se le venciera el contrato a mes no es por comparar pero bueno hay que hacerlo porque las cosas buenas hay que imitarlas salió a hablar con su público salió a hablar con la prensa de decir cómo se estaban manejando las cosas pero hablar hablar después del hecho de eso 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 quita peso miren yo siento que esta entrevista también les mando un mensaje a los hinchas diciendo mira aquí las decisiones la toma fachar y la supuesta junta que tiene mucho poder según él dice lo que nosotros los hinchas piensen vale nada absolutamente nada todo es excusado de alguna manera así que hombre yo no creo que esta entrevista haya beneficiado al equipo definitivamente no siento que lo haya beneficiado todo lo contrario hasta cuándo vamos a seguir pensando en como un equipo pequeño hasta cuándo miren hay que ser realistas el junio realmente está trabajando para ganarse es la liga nacional no está pensando la manera como maneja estos contratos no está pensando en campeonatos internacionales y yo les hago esta pregunta si este grupo financiero no tuviera al junio de verdad tendrían la popularidad que tienen de verdad incidirían en la sociedad como inciden en este momento porque es que al junio lo ven como una empresa no como una institución social en donde los hinchas también somos socios en la misma entrevista el señor fachar dijo hombre que la boletería les ha afectado económicamente pero hace unos años atrás dijo que la boletería no incidía en la economía del junio porque para eso tenían los patrocinios y qué ha pasado con esos patrocinios a raíz de que no hay gente yendo a los estadios se han caído pero nunca se imaginaron que venía una pandemia que les va a poner en la posición abel gonzález decía que sería el junior que sería el junior sin teo y yo me pregunto hoy y digo que sería este grupo sin el junio de verdad de nuevo tendrían la popularidad que tienen y es que sólo cada cuatro años es que vemos que hay cosas hay cambios en el junio se satisfacen a los hinchas y ya sabemos por qué entonces que nos queda a nosotros los hinchas al final de todo de esta entrevista seguir pariendo como siempre lo hacemos con el junio y de verdad de alguna manera hacernos un enjuague mental y creer que este sistema que se está armando al que él se refiere va a funcionar y va a complacer a los hinchas supuestamente pero yo yo lo veo difícil yo lo veo difícil porque de todos modos nos quitaron un velo encima nos quitaron toda la ilusión de tener cracks verdaderos en nuestro equipo pero bueno hay que meterse en ese viaje y esperar lo mejor de todo este proceso así que que hizo esta entrevista para mí nada para mí nada habló muy tarde y molestó todavía más la gente y molestó todavía aún más la gente